Estamos en Villa Turismo, donde vecinos y personal del SPLIF están tratando de atacar uno de los focos secundarios que se dio hoy al mediodía aquí en la zona de... Comenzó en la zona del Cerro Amigo, y ya rápidamente está llegando a la zona de Villa Turismo. Acá vemos cómo están tratando de enfriar este sector alto de Villa Turismo, donde se escucha muy cerca el fuego. Es una de las cabezas de este incendio, que está totalmente descontrolado. Viene quemando aquí a unos metros, simplemente donde están los vecinos y colaboradores tratando de sofocar las llamas que crecen.